Buenas, buenas. Con mucha emoción les presento una nueva emisión de este magazine perruno llamado MC, Mascotas Cívicas. Y conmigo, mi fiel amiga y compañera, Chantal Estefani Brune, para quien pido un fuerte ladrido. Ay, es todo un placer. Me saltan los ricas de la emoción presentar este nuevo capítulo de Mascotas Cívicas. Perfecto. Este es el momento más apropiado para agradecerle a nuestros amigos de Mascotas. ¡Oh, claro! Mis amigos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Es un lugar increíble, ubicado a las afueras de Bogotá. Ni te imaginas. Sus estudiantes viven en un ambiente tranquilo y lleno de naturaleza. Además, que son formados como ciudadanos de bien, comprometidos con ciencia, el medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Bien, todas esas virtudes me recuerdan a nuestros héroes de hoy. Hoy conoceremos a nuestros perros rescatistas. Veamos la nota. Gracias al trabajo en equipo de los caninos de rescate, la Cruz Roja Colombiana Seccional con Dinamarca y Bogotá, se han salvado muchísimas vidas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Por eso hoy tenemos una gran protagonista, que es Hanna. Les invito a que hagamos esta hermosa nota con una voluntaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional con Dinamarca. Aquí, en MNC, Mascotas Cívicas, el club de las mascotas. Hanna Escanino, de rescate, la Cruz Roja Colombiana. Hoy tenemos un poquito que hablar del tema triste y lamentable como fue la tragedia de Bello Antioquia. Pero antes, conversemos un poquito contigo de esta historia de Hanna. Hanna llegó aquí primero porque era canzona cuando era chiquita y era muy interactiva. Empezamos a hacer el curso de evidencia básica aquí en la Escuela de la Cruz Roja. Ella salió a adaptar para el curso y empezamos los dos a entrar al voluntariado. Hablemos un poquito de Bello Antioquia, de esa tragedia que enlutó al país, que fue la luz de tierra que se vino en diciembre del año 2010. Hanna participó en ese rescate. Nosotros llegamos al siguiente día, el día lunes, a las dos de la tarde. Hicimos un reconocimiento del área y se comenzó el trabajo con los perros. Divinimos el área en diferentes sectores porque la tragedia era muy grande. Hanna señaló tres víctimas efectivas. Después nos dieron en el informe que más o menos los perros habían encontrado o el grupo que pudimos lo habíamos encontrado dentro de 20 a 30 personas. La búsqueda del perro o de los perros de Cruz Roja es personas vivas. Por su entrenamiento, ellos pueden señalar una persona muerta, pero es raro. Su especialidad es personas vivas. Ellos marcan, llegan al sitio cuando encuentran la persona viva, que son las células de la respiración humana. Ellos sienten estas células y empiezan a ladrar. El entrenamiento de ellos comienza desde una temprana edad. Más o menos nosotros buscamos entre cachorros a un año, año y medio. Se hacen diferentes trabajos para enseñarles a buscar. Las características que nosotros buscamos es que sean, primero, cachorros, un perro muy hiperactivo. Un perro que sea de talla mediana, no tiene que ser de raza. Tiene que ser un perro amante del juguete. Tiene que tener una trufa, que es la nariz, larga, porque si es chato, es un perro que se va a hiperventilar muy rápido. Nosotros más que todo buscamos perros que son más que todo de cacería o perros creyos que nos sirven también. Gracias al trabajo en equipo de los caninos de rescate de la Cruz Roja Colombiana, muchas vidas se han salvado. Los rescates son los reflejos de esta gran labor. ¡Eso sí, son perros valientes! ¡Ay, ellos sí son dignos de salir en televisión! ¡No como otros! ¿Tienes algún reparo con otros representantes de los caninos? En realidad, pienso que a algunos les hace falta Gil, que es el líder mundial en nutrición para mascotas. Es una nutrición superior para una vida más larga y saludable. Entonces, ese no soy yo, porque yo con Gil estoy muy bien alimentado. Y se me nota, los beneficios que me da mi alimento Gil están clínicamente comprobados. Prefiero no hablar del tema, pero la muestra de civismo, valentía y entrega que nos dan los perros rescatistas es todo un modelo a seguir, a seguir por otros. Yo sé que esas indirectas tratan de ir directo a mí, pero no me doy por afectado. Yo tengo mi conciencia tranquila. Compromiso, civismo y buen comportamiento. Es lo que vale en este programa. ¡Ja, ja! Gracias por definirme también, amiga. Por eso mismo, hemos estado con los amigos de... ¡Visnú del Cifrés! ¿De qué? ¡Ay! ¡Visnú del Cifrés! Mejor mira la nota y aprende un poco. Resulta que hace 10 años, un grupo de amigos se reunió y resolvió darle vida a esto que vemos. Este lugar nació como parte de un sueño y para tranquilidad de muchos, este lugar se llama Fundación Colombiana. Es la más reconocida en Sudamérica. Es una fundación dedicada a la formación de la perroquía Bisnú del Cifrés. Se encarga de criar, adiestrar, entrenar, capacitar y donar. Oígase bien, donar. Perros guía para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad por ceguera total. ¡Wow! ¡Súper wow! Todos los ladridos de energía positiva para los amigos de... ¡Piñú del Cifrés! Bueno, ya, Chantal. No te sobreactúes. Creo que José Gregor no merece una disculpa. ¡Ay! Perdona, compañero. Esa labor que haces es muy importante. Hay que seguir impulsando el ceguismo en todas las mascotas. ¡Very good! Acepto las disculpas. Ahora bien, si les ha gustado nuestro programa, pueden escribir sus impresiones al correo electrónico que aparece en pantalla. Se reciben quejas, comentarios, felicitaciones y sugerencias. Esperamos en el siguiente episodio donde conoceremos otra mascota cívica. También mostraremos lo más actual del mundo de las mascotas cívicas. Los últimos eventos que estén apoyando nuestra causa. Y por supuesto, estaremos disfrutando de los más deliciosos platos de comida italiana en el 116 Hotel, los cuales nos harán sentir como en casa. ¡Nos vemos pronto! Soy Chantal Estefany Bruni y les mando un ladrido lleno de buena onda. ¡Raf, raf! ¡Y la la crez!